Con los moradores, necesitamos una pucha más grande ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó? ¿Aquí le voy a dar? ¡Echo, de hecho! ¡Echo, de hecho! ¡Echo, de hecho! ¡Elegancia se ve de negros! ¡Echo, de hecho! ¡Echo, de hecho! y yo he tengo una tinta yo te des de los cuatro pasos y aunque me des de palazos no penezo no penezo que al cabo conmigo y así es como lo hacemos aquí en Aranda Salisco para que todos lo disfruten en vivo recuerden que no puedo ver los comentarios si están comentando pero los checo después pero mamacita yo te des de los cuatro pasos yo me des y aunque me des de los cuatro pasos no penezo no penezo que al cabo conmigo ahí viene la cuadra de Luis Conchal ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Este es el Chidaquito Este es el Chidaquito Este es el Chidaquito Este es el Chidaquito Tenemos montacargas de todo tipo Grúas Somos especialistas en martillos hidráulicos Gran variedad en cucharones Y pues bueno Para mayor información y precios sobre cualquier equipo Contáctenos Y recuerda Somos Informac Tu mejor opción Conchas Que se vengan en dueto Que la gente los quiere ver La gente los pide Ya los conoce Estamos grabando en vivo Para el Tex-Mex ¡Vámonos, vámonos! ¡Bájenle, vara! ¡Sí! ¡Échenle! ¡Presente su caballo! ¡No se me rajen! ¡Échenle que estamos grabando en vivo! ¡No lo ves Donald Trump! ¡No se apuren! A ver Juan Colorado Por los amigos Conchas Los carnales ¡Fernando! ¡Fernando, conchas! ¡Fernando, conchas! ¡Fernando, conchas! ¡Échenle, Fernando! ¡Échenle, Fernando! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Fernando, la cuadra de los hermanos Conchas, muchas gracias, Fernando, desde San Antonio, Texans, bienvenido, Fernando. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Bueno, pues regresaremos después de este breve otro comercial, ahí estaremos. En Format contamos con este surtido de maquinaria, pero si lo que tú buscas es un equipo que no tengamos en existencia, te lo podemos conseguir. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, 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 sí!